Por hoy, mejor vamos a continuar con el presente, con lo que estamos viendo No hay que adelantarnos tanto, y así es como estamos viendo que se están preparando ¿Qué es lo que querán hacer, Joss Daniels? Oye, a todas las personas que lo están viendo a través de YouTube, que se están incorporando Estamos comenzando transmisión a través de YouTube Así vamos inmediatamente a ver cómo empiezan este gran esquema Donde vemos que están dominando, y creo que aquí puede terminar toda esta lucha Ahora sí que estamos viendo cómo se están llevando a esta lucha, mis estimados Joss Daniels Tremenda victoria que se acaban de llevar Así es como Black Golden está posando ante el público ahí en el esquinero también El mismo Zovec, y nada más y menos Ahí también estamos viendo cómo, pues bueno, bastante cansado el movimiento Los muchachos, los que se llevaron la derrota, ni siquiera se pueden levantar de la lona Oye, a todas las personas que nos están viendo a través de YouTube Acabamos de empezar transmisión en YouTube ¿Qué más? ¿No? Que sigan la transmisión en vivo, porque seguimos en vivo Y que disfruten de estos manos a manos, que estarán a continuación Si quieren tener esta gran lucha libre, porque esta lucha se la acaban de llevar el bando de los rudos Así es de que, sigan viendo la lucha libre de Chaleo 11, porque aquí las acciones continúan Así es, vamos a continuar con todo esto Muchísimas gracias a las personas que nos están viendo Nada más y menos en unos instantes más Recuerden que la lucha Superestelar será en unos cuantos minutos más Más sin embargo, como lo había mencionado anteriormente Vamos a estar, primero, con lo primero Vamos a estar, ahora sí que, dándole inicio a la siguiente lucha Y nada más y menos también que nos está comentando una vez más Oscar Arias, un saludo para mi hijo Oscar Matías Y los está viendo, nos vemos en la Arena Tonaltecas Ah, muchísimas gracias Oscar, ahora sí que me da mucho gusto que le inculques este bonito deporte hacia tu hijo Y pues nada más y menos, un abrazo, verdad Allá nos vemos en la Arena Tonaltecas el domingo en punto a las 8 de la noche Recuerden, ya cambió el horario Es 8 de la noche, ya nos vemos en la Arena Tonaltecas, allá nos vemos lucha libre de Chaleo 11 Y también un saludo para Caillou Que nos está acompañando, ojito, ojito que nos está viendo Caillou Un gran saludo, un abrazo para este luchador Caillou Creo que estamos viendo algo inesperable ahora en esta lucha Entre el mismo Demencia y el mismo Loco Sandokan Que así comienza este mano a mano Un Demencia desquiciadamente Uno de los rudos más queridos de la Arena Roberto Paz Que le puede inventar la madre y no dice nada Absolutamente nada, estoy de acuerdo contigo, Joss Danes Así es como tan solo, loquito Sandokan Acaba de estar ahí en la lona Tan solo van por él para poder levantarlo Y continuar con estas acciones Este loco Sandokan que es un gran maestro Pero aquí está sufriendo, enfrentaste Demencia Frentaste nuevo talento, ese muchacho que viene Con todo, viene con fuerza y con guerra Vemos como hace ese derribe Y va a tomar las cosas para darle esas patadas encascadas Sobre todo el rostro Y sobre todo el rostro donde vemos que Demencia No le tiene piedad al mismo Loco Sandokan Hay que recordar que Loco Sandokan Fue uno de los luchadores que estuvieron Por parte de la Arena Coliseo de Guajara ¿Y qué más? Estuvo haciendo mucha campaña ahí Y ahora lo vemos como uno de los grandes luchadores Que siguen como luchando en la Arena Roberto Paz Así es, ahora sí que está con el apartado De lo independiente, ¿verdad Alberto? Así es, también Manzunar Que formó parte de la Anarquía 69 Contra un compañero de un Master Cerro Y creo que un tigre negro, ¿no? Sí, creo que sí Una de las rivalidades que no ha quedado Inconcluso en esas rivalidades Esperemos ver en un futuro Ver el inconcluso sobre esa lucha Donde vemos que ahora sí Demencia Le suelta un golpe Lo acaba de conectar Hacia el mismo esquinero Pero el mismo Loco Sandokan Le acaba de responder Y creo que aquí no hay Ni viejito ni nada Porque Loco Sandokan Tiene más fuerza que nada En los últimos tiempos De la Arena Roberto Paz Ahora sí que estamos viendo Como Loco Sandokan Pues está adueñando Está ahora sí quedándolo todo En esta lucha Pero tan solo Demencia Llega, reacciona Con esa patada Estilo de cabrito Y lo lleva hasta la lona Una vez más Estamos viendo algo muy importante Mi estimado Alberto Ahora sí que la experiencia Contra la juventud ¿O tú qué opinas? Así ya lo mencionaste tú La experiencia contra la juventud La experiencia de este maestro Que son más de 25 años Casi 30 años Contra unos 5 años Que tenga esta demencia Pero es un joven talento Como lo menciono Viene con todo Y ahí se lo lleva Al conteo de 3 Y esto rompe el castigo Creo que es muy pronto Para llevarse A este gran luchador Y más siendo Un gran maestro Yo me quedé con la primera lucha Que tuvimos ahorita En este programa De Elena Roberto Paz Una lucha que me gustó Que fue Sobek Abaddon Goldenfly En contra de Pantera de Occidente Y Dragón Yesdro Y también Mio Kayu Fue una lucha fenomenal Si fue esa lucha fenomenal Las siguientes luchas que vienen Es Demencia Loco Sandokan Y qué más También la lucha de Príncipe Dragón Chirus Junior Y al último Magno en contra de Neptuno Ahora sí que ya se la saben Lo que va a venir Aproximamente Y estamos viendo Cómo lo está llevando Hasta la lona 1, 2 Y dice 3 Con ese estilo De casita Que ahora sí que Demencia Ni seguro se ha quedado Con el ojo cuadrado No lo veo venir Impresionante Lo que acabamos de ver Alberto Enrique Creo que Loco Sandokan Acabó con el mismo Demencia Y Demencia no lo puede creer Así es O sea En un abrirse de ojos En un descuido De esta Demencia Aprovecha Este maestro Loco Sandokan Para llevárselo Y llevárselo Así que La victoria Ahora sí que están Continuando con estas acciones Al parecer Demencia está bastante Bastante enojado E incluso Bastante molesto Por lo mismo Que acabo Que vio a continuación Pero pues bueno Así es como Estamos continuando Con estas acciones Estamos viendo Como Demencia Le está dando Una zapateada Al estilo Tapatío Ahora sí Que pues dándole A conocer Como siempre Aquí en Guadalajara Aquí en Jalisco Y nada más y menos Tan solo Lo está Asfixiando No lo está dejando De respirar Mis hermanos Daniels Sí creo que sí Creo que está Muy molesto Después de lo que vimos En esta lucha Creo que lo acaba De impactar Y creo que no lo puede creer El mismo Demencia Pues de que El loco De que el loco Sandokan Le ganó En una lucha Mano a mano Y creo que Inmediatamente Posiblemente Podemos ver Esta revancha De este mano a mano Y así se va El mismo desquiciado Demencia Creo que se va Muy molesto Muy enojado Porque Se sentía seguro Ya con la lucha Pero aprovecha El loco Sandokan Para llevárselo Con duele tres Y eso es lo que Le molesta A esta Demencia Ahora sí que Acabamos de ver Una lucha Bastante rápida Señoras y señores Una lucha que Pues bueno Al fin y al cabo Se le acaba De llevar la victoria El loquito Sandokan Como siempre Pues vaya Un gran maestro Y nada más y menos Vamos a continuar Con esto y más Mi estimado Joss Daniels Vamos a continuar Aprovechando este pequeño espacio Que nos están viendo Muchísimas gracias Una vez más Julio César Que nos está acompañando Sobek Que también nos está viendo Muchísimas gracias Y Simon Guerrero Muchas gracias Ah también Para este Johnny Martínez Que nos está viendo Nos está viendo Johnny Martínez Un saludo Guau Un saludo Para el mismo Johnny Martínez Que nos está viendo En transmisión En lucha Libre SLC11 Y que más Se acerca de lucha Mano a mano Príncipe Dragón Entre el mismo Chiro Jr ¿Tu opinión sobre esta lucha Alberto Enrique? Va a ser muy buena Esta gran lucha De este Chiro Sobre un Príncipe Dragón Un Príncipe Dragón Que viene con todo Un Chiro Dragón Que creo que En algún momento Le quiso faltar Respecto a su padre En lucha extrema Pero aquí ya vemos Las acciones Vemos como vienen Llegando al cuadrilátero Así es Tan solo Están subiendo Estamos viendo Como lleva Ese campeonato En mano Al parecer Viene a presumirlo O bueno O puede ser Que viene también Pues ahora si Que apostarlo No lo sabemos Yo creo que sea Así empezamos Las acciones Como juega Con las manos Del mismo Príncipe Dragón Ahí lo lleve Dominando En las manos El hombre que lleva Pues el dominio Del Príncipe Dragón Buscando las espaldas Planas Pero Príncipe Dragón Busca ese puente Así buscando La salida Entre las mismas manos Dominando Como si fuera Un cuadro En si Así mismo La pintura Se refleja Y como se está reflejando En los movimientos De como se conocen Ambos luchadores Así es Habemos Ese juego De posiciones Que hacen Pero aquí Ninguno Se deja vencer Habemos como Le aplica ese candado Al brazo Lo sigue castigando Dolores Hicimos ese castigo Pero aquí vemos Como lo gira nuevamente Lo lleva sobre las cuerdas Y así sale Fácilmente ese castigo Ahora si que estamos viendo Como continúan Estas acciones Tremendo Gancho Que le acaba de dar Príncipe Dragón Así es como tan solo También lo llevan Una vez más Hasta la lona Veamos como son Rápido Son ágiles Estos muchachos No se dejan Están demostrando Donde vienen De que están hecho Y el público aplaude Dando a entender Que esta lucha Es bastante buena Y apenas está comenzando Aquí se ve la experiencia De ambos luchadores Un Chiro Junior En contra de Príncipe Dragón Donde vemos Que inmediatamente Ahora si Príncipe Dragón Se está pensando De como enfrentar A este Chiro Junior Los aficionados Están gritando Chiro Junior Príncipe Dragón Y ahora si vamos a ver Pues que es lo que sigue Donde vemos que Acaba de soltar Un manazo Hacia el mismo Príncipe Dragón Este tremendo Manazo Que tuvo dolorosísimo Porque no se pudo levantar Este Príncipe Dragón Tuvo que ir a levantarlo Llevarlo De esquinero en esquinero Lo sigue castigando Pero aquí vemos Aquí vemos como lo esquiva Y este Chiro Junior Que se comió El Príncipe Dragón Este Chiro Junior Que impulso Que impulso entre las mismas cuerdas El mismo Príncipe Dragón Así vemos como Acaba de soltar Y ahí está respirando Un poco Le está dando Chance a que respire Pero que no se confíe tanto Porque con algo de aire Que agarre Se puede Voltar la tortilla Así es de que Aquí vemos como se lo lleva Al conteo de 3 1 Y 2 Y esto solamente Se queda En el conteo de 2 Casi 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 Me se me ha vuelto Ahora si que estamos viendo Como Chirius Está en una situación Bastante complicada Incluso como tu lo mencionas A lo mejor agarra un poco de aire Se le relaja un poco Y regresa a la lucha Pero pues Yo lo veo bastante complicado Porque estamos viendo Como Príncipe Príncipe Dragón En todo momento Está Muy atento En castigar En darle golpe Tras golpe A su oponente Y ahora si Esto puede caminar Doble ala Doble ala Lo va a conquistar Y ahora si Creo que se ha equivocado Príncipe Dragón Agarra la experiencia Y creo que ahora si Príncipe Dragón Se acaba de llevar Con el bomberos Y ahora si Lo lleva entre las cuerdas E inmediatamente Pone el esquivo Y creo que ahora si Espaldas planas Chirius No se percata Ahora si esquiva ese golpe Lo lleva ahora si Y creo que Se va a llevar Impresionantemente Esos rodillazos En las mismas En los mismos castigos Que ahora si Lo lleva a la misma lona Y esto nuevamente Se queda en dos latinos Mi estimado Dios Daniel Esto está Ahora si que Un poquito ya Cansado Para ambos luchadores Ahí vemos como pide El apoyo de la gente Este que es El Chiro Junior Para ver si Se puede llevar La batalla De esta noche Ahora si que está Algo bastante Bastante complicado Para cada uno De los luchadores Están Ahora si que Bastantes Eufóricos Para poder Llevarse esa victoria Pero bueno Vamos a ver Quien se va a llevar Esa 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 victoria A casa Quien lo va a llevar A su casita Y pues nada Más y menos Estamos viendo Como Chirius Junior Está tomando Ahí en el esquinero Va a tomar altura Para poder Culminarlo Va a tratar de combinar Chirius Junior Le mueve las cuerdas Al tendedero Al mismo Chirius Junior Se le mueve las cuerdas Cuidadito que Ahí pudo provocar Un foul Y su descalificación Así que Vemos que nuevamente Va al esquinero Vamos a ver Intenta hacerlo Porque los dos Ya están arriba Así que Vamos a seguir viendo Las acciones Machetazo Que le acaba de dar Mis temados ojos Daniel Si así es como Continúan estas acciones Vemos como Tuvo un pequeño descuido Más sin embargo Lo llevó con ese gancho Hacia el otro El cuadrilátero Que empieza el conteo Que dice Uno, dos Oh caray Que es lo que está sucediendo Ah le está indicando Que no está La espalda plana No puede continuar Con el conteo Y creo que acaba de Acaba de mover mucho El mismo cuerpo De Ciro Jr. No tocaba las espaldas Planas De la misma De la misma lona roja Que está representando La arena Roberto Paz Y que más Se acerca Luchamanía Un gran evento Donde la arena Roberto Paz Se da de lujo Nada más y menos Creo que luchamanía 19 Un gran evento Que se viene En estos días Para que estén atentos Allí en la arena Roberto Paz Estén muy al pendiente Ante toda esta Toda la información Y nada más y menos Vamos a continuar Con esta lucha Con ese estilo De cangrejo Mejor dicho Con ese estilo En forma de cuatro Le está diciendo Que si se rinde Si no se rinde Y al parecer Tengo entendido Que pues ahora sí Que el mismo referee Le está diciendo Échale ganas Échale ganas Esta lucha es tuya Y creo que lo está Lo está apoyando Creo que los mismos aficionados Que están locos Que están Creen desquiciados De saber que Pues el referee Está apoyando Al mismo estilo Y uno le está diciendo Vamos dale con todo Y creo que el príncipe dragón No tiene el apoyo Del mismo referee De tu nocturno De esta misma tarde Inmediatamente Ahí lleva A príncipe dragón Esquiva el golpe Inmediatamente Aquí puede terminar Todo Ahora sí Creo que No tiene otra De contar Los números tres De esta lucha Lo lleva rápidamente Porque hace que un descuido Al control de tres Y esta referee Que no quería contar Los tres Se veía claramente Pero al final Se lleva la lucha Damas y caballeros Estamos viendo Como príncipe dragón Se está llevando Esta victoria Se está levantando Los puños En símbolo de victoria Y así es como Pues bueno Desafortunadamente Chirus Junior Se acaba de llevar La derrota Esperamos próximamente Verlo Estos dos luchadores Incluso Poder ver Si en todo caso Se lleva una revancha Esperamos que sí Esperamos que sí Pero bueno Afortunadamente Ya estamos llegando A la lucha Super estelar Y pues nada más y menos Prepárense Porque vamos a iniciar En unos momentos más Si disfrutar esta lucha Entre el mismo Magnus Y el mismo Neptuno Creo que ambos luchadores Se conocen muy bien Magno Uno de los luchadores Que empezó la lucha libre De Daniel Roberto Paz Y desapareció Un poquito del mapa Donde ingresaba Neptuno Que recordamos Que Neptuno Ingresaba con Una máscara parecida De Magno Y creo que Ahora vamos a ver Que Magno regresa La luna Roberto Paz Y ambos luchadores Se van a volver a enfrentar Se van a volver a encontrar En un ring Mano a mano Así es Después de tanto tiempo Se vuelven a encontrar Estos dos luchadores Con máscaras En sus inicios Similares No creo que los confundían Pero aquí ya Hay un nuevo talento Hay nuevos equipos Nuevas máscaras Desde que vamos a ver Este enfrentamiento En la lucha super estelar Este mano a mano Que van a ver A continuación Ahora sí Que estamos viendo La entrada A la presentación Así es como Magno Está ingresando Al cuadrilátero Ahí a la arena Roberto Paz Como lo pueden ver En grande Y así es como Se están dando Las manos Pero rápidamente Están iniciando Las acciones Y así comienza Con este TTT Buscando Neptuno El conteo de tres Acabo de sorprender Al mismo Magno Y ahora sí Viene inmediatamente Esquiva el golpe Pata de cabrito Dominando una vez más Entretiene con esa patada Filomena ahora sí Del mismo Magno Hot Slip Tremendo Hot Slip Que le acaba de pegar Mi estimado Alberto Así es como inicia El conteo que dice Uno, dos Y nada Oye, oye Tranquilo El refiro contó Muy rápido Soy yo Oye este Neptuno Que viene Viene ahora sí Es que muy encendidito Uno quiere acabar rápido Con las acciones Pero este Magno Rápidamente Rompe el conteo de tres Este refiro Como ya lo mencionas Tiene la mano Muy suavecita Muy ligerita Porque quiere Contar muy rápido Gracias Sí, así de Rápido Sí, muy rápido Al mismo Neptuno Parece que Pues trae mucha Energía, adrenalina Sobre esta lucha Cambio de cámara De nuestro compañero De transmisión En lucha León Salagonce Volvemos a cambiar de cámara Donde vemos que inmediatamente Patada que le acaba de sonar El mismo Neptuno Al mismo Magno Inmediatamente La rapidez que se ve En esta lucha Suelta el primera patada Dominando Magno muy doblado Con esas patadas Del mismo Neptuno Lo conecta una vez más Con derechazo Lo vuelve a conectar Y creo que No va a responder al castigo Viene Neptuno Entre las mismas cuerdas Y creo que se equivoca Magno domina Esquiva ese golpe Impresionante Con las tijeras Que está dominando Y lo va a llevar Hacia la lona El impacto Hacia la lona Ese gran impacto Que lo lleva Dolorosísimo No Vemos como le clava Las rodillas Y ahora si se lo lleva Con el juego de cuerdas Lo va a preparar Porque vemos como Ese cuerdas su flex Parece que le cambia la jugada Y se lo lleva Ahora si Al conteo de 3 Y está iniciando Que dice 1, 2 Y nada Absolutamente nada Estamos viendo Como cada uno De los luchadores Está dando lo suyo Están dando todo el potencial No vienen con juegos No vienen Ahora si que A dar Vaya que Que jugar Que esto y aquello No, no, no Ahora si que vienen Muy recios Estos luchadores Bueno el raquetazo Del mismo Magno Ahora si le va a dar La experiencia Señor Neptuno Dolorosamente El castigo Del mismo raquetazo Que le acaba de sonar Se escuchó en toda la arena El sonido fue impactable Del mismo Magno Hacia Neptuno Lo lleva de costa a costa De esquina a escruina Viene con golpe Entreteniendo un poquito El mismo Neptuno Trata de llevarlo Hacia el mismo esquinero Brinca por encima Creo que no hay nadie No está ¿Dónde está Neptuno? ¿Dónde está Magno? Y creo que Lo va a impactar Con esa patada Lo lleva hacia la lona El mismo Magno Pone el pistolazo Y lo esquiva Inmediatamente Con esa Hot Sleeve Este Magno Que ya está Mostrando también Lo que sabe traer Lo que trae Y vemos esas patadas En cascada Lo de arriba Y nuevamente Se lo lleva Al conteo 3 Y dice que dice Uno, dos Y nada Absolutamente nada Solamente queda Todo esto En nada Neptuno está En una situación Bastante complicada Pobrecito Dale Así es como comienza El conteo una vez más Y absolutamente nada Oye a todas las personas Que nos están viendo Que nos están acompañando Muchísimas gracias Están ahora sí que viendo La lucha super estelar Y vamos a continuar Con esto y más Y vieron así Llevándole con ese lazo Hacia la misma cabeza Dominando por atrás Neptuno Golpeando El conteo 3 Casi Se llevó la victoria Creo que emocionadamente Está más El referee que yo Creo que este referee Está apoyando mucho A Neptuno Como hace unos momentos A este chido A este chido Junior Ya vemos De qué lado está De qué lado está Pero aquí vemos las acciones Como le dan tremendo Raquetazo a este Magno Sobre el esquinero Que lo hacen Que se derribe Que lo hacen que caiga Sobre la primera cuerda Ahora sí que estamos viendo Como Neptuno Está contraatacando Estamos viendo Como lo están llevando De lado a lado Ahí de esquina a esquina De costa a costa Y vamos Como llevan estas acciones Como lo empuja De una manera impresionante Lleva con esas patadas Al estilo canguro Y va corriendo De lado a lado Toma toma Vuelo Y da con ese Ahora sí con esas estacas Lo acaba de clavar Con rodillazo Segunda vez Que acaba de impactar A Magno Ahora sí Esto puede terminar Sobre esta lucha El conteo 3 Del mismo conejo 1, 2 Y nada Creo que El mismo Neptuno Está desesperado Agarra palanca Sobre las manos Y ahora sí Creo que Está muy lejos De las cuerdas Lo único que le queda Es responder Si se rinde O no se rinde En esta lucha Parece que no se rinde Está aguantando Este dolor Se está moviendo Se está preguntando Si se rinde Y parece que Está rompiendo Ese castigo De querer tocar las cuerdas Este Neptuno Que lo está Castigando dolorosamente Está en una situación Como anteriormente Lo habíamos mencionado Una situación Bastante complicada Estamos escuchando Hasta acá Los gritos Ahora sí Que no se No alcanza Y ahora sí Que acaba de alcanzar Por milagro Que está A lo mejor Apareció Entre el público La Rosa De Guadalupe Porque estaba En una situación Muy muy complicada En no alcanzar Las cuerdas Hasta Alberto Enrique Sintió el aire Por ahí Pero vemos Que inmediatamente Ahora sí El mismo Neptuno Se ha incorporado En esta lucha Donde vamos Que inmediatamente Magnu Está un poquito Muy lastimado Cansado Sudando el sudor de gota Y que más Creo que ambos Están dando más Sobre esta lucha Entre el mismo Neptuno Y el mismo Magnu Creo que Se están poniendo En mismo Golpes Entre golpes Toma y daca Recibiendo Magnu Le va a responder Con derechazos En la misma cara Hay esos términos Derechazos Esos corazos En el rostro Duramente Que están dando Allí En el centro Del ring Estos dos grandes Gladiadores Que están dando Todo esta noche Esperemos que se lleve La victoria El mejor Esperamos que sí Ahora sí que Estamos viendo Como una lucha Que está Muy muy completa Muy competitiva Nada más y menos Estamos viendo Que cada uno Está dando lo suyo Está poniendo su parte Y pues están Bastante cansados Ahí Arrodillados Ahí en el cuadricionado Y se ponen de pie Para continuar Con esos codazos Con esos bofetadas Que le da Que se está preparando Y al parecer Lo está retando Un duelo Raquetazos Creo que ahí Se están bofeteando Muy duramente Creo que ambos Se están desgastando Se están desquitando Limpiamente Golpe a golpe Le suelta un cachetadón Y creo que Magno Dice Suéltame otro Porque lo voy a esquivar Y ahora sí Le pega uno Dos y tres El esquivo Hace los golpes Y viene Magno Esquiva el golpe Suplex alemán Hacia la misma Ahora sí Que va a suceder Segundo Suplex alemán Hacia el nuevo Magno Y el tercer A la vencida Va a tratar de esquivar Con ese golpe Se la misma cara Sí Ese golpe En el mismo rostro Después de dos Con el suplex Uno Dos Y esto Y casi Esto rompe el castigo Que bueno es este luchador Que acaba de romper Este castigo Después de tremendo Tremendos castigos Ahora sí que Hay que admirar Hay que admirar Todo esto Para toda la gente Que está viendo Nada Nada de lo que están viendo Es fácil Obviamente no Es mucho tiempo De preparación Mucho tiempo De dedicación Y disciplina Y nada más y menos Estamos viendo Como está buscando La manera De como castigarlo Y así es como Alcanza las cuerdas Y nada más y menos El luchador Neptuno Está en una situación Bastante complicada Estamos escuchando Al público Gritando su nombre Neptuno Neptuno También estamos escuchando A Magnum Y pues nada más y menos Pues vamos a ver Quien se lleva esta victoria Está bastante Bastante Picante Todo esto ¿Verdad Alberto? Creo que vemos Más desesperado En estos momentos A Neptuno Que ya quiere Llevarse la victoria Rápidamente Ya está Desesperado No sabe ni que hacer A ver Como lo deposita En el ring Lo acomoda Y parece que Va a intentar Volar desde la tercera cuerda Creo que sí Ahora sí El mío Neptuno Está listo para volar Y creo que Un Magno Totalmente cansado Lastimado Un saludo para Alcón Azteca Que nos está viendo Zancadilla Que acaba de esquivar El mío Magno Pero ahora sí El impacto es muy fuerte Porque lo va a buscar Porque lo va a buscar Inmediatamente Desnucadora Para el mismo Neptuno Y ahora sí Lo desnuca Ahora sí Desnucadora Para el mismo Neptuno Estamos viendo Como Neptuno Está en una situación Bastante complicada Rápidamente Está tomando vuelo Ahí en el esquinero Rápidamente Sale Sale con ese estilo Ahora sí Que estamos viendo Como empieza el conteo Con ese estilo De casita Que dice Uno, dos Dice Número tres Rápidamente Se lleva ahí Con ese conteo De tres Aprovechó el descuido De este que es Neptuno Para llevarse la victoria Este gran Magno Ahora sí Que estamos viendo Una lucha Bastante importante Así es como Magno Acaba de levantar Los puños El referee Le ayuda En símbolo de victoria Y pues nada más Y menos Hemos llegado Hasta el final Aquí en esta transmisión De lucha libre CL11 Y pues bueno Ustedes que opinan ¿Les gustó? ¿No les gustó? Próximamente Pues ya hemos Terminado Con estas transmisiones Nos estaremos viendo Hasta el próximo martes Pero pues ya se la saben Nos pueden encontrar También físicamente En las arenas Que anteriormente Habían mencionado Arena Arena Roberto Paz Arena GDL Y Arena Tonaltecas Así es Mañana ya Estaremos en la Arena Roberto Paz Sábado de Arena GDL Domingo de Arena Tonaltecas Ahí estaremos Los tres juntos Para todos ustedes Para que nos vean Desde ahí Desde Arena Tonaltecas Desde que Muchísimas gracias Esto fue Lucha Libre CL11 Desde la Arena Roberto Paz Ahora si vemos Como se despiden Estos luchadores Después de Una gran lucha Que acaban de dar Pues a través De Lucha Libre CL11 Y ahora si Gracias por acompañarnos En nombre De su servidor Joss Daniel Gracias por acompañarnos Esto fue Lucha Libre Y nos vemos Hasta la próxima Cuídense mucho Bye Bye